Música Hubo un tiempo en el que los borregos y marrones se distribuían por casi todo el norte de México. Sin embargo, fueron totalmente exterminados de Coahuila y Nuevo León. Pero hoy están regresando al noreste de México gracias a un interesante proyecto de reintroducción de fauna silvestre. Los borregos y marrones mexicanos se distribuían originalmente por casi todo el norte de México. Siendo un animal muy buscado por los cazadores, sus territorios fueron disminuyendo hasta casi exterminar la especie. Hoy, al noroeste de Coahuila, están regresando gracias a un interesante proyecto de reintroducción. Las áreas naturales protegidas de maderas del Carmen y Ocampo colindan entre sí. Y en este lugar, existe un gigantesco rancho que tiene varios proyectos de conservación. Hoy vamos en busca de los borregos y marrones que han regresado a esta parte del país en un interesante y complicado trabajo para que ingresen otra vez a sus antiguos territorios. Aunque fueron liberados en este rancho, los borregos se han adueñado de las montañas que habitaron sus antepasados. Y no es fácil encontrarlos entre las cumbres repletas de peñascos. Finalmente encontramos a los borregos y marrones en su habitad natural, entre las montañas rocosas, donde se sienten seguros y ciertamente son los señores y dueños del lugar. Estos animales tienen una gran capacidad para escalar sitios rocosos y empinados. Transitan por lugares que es difícil de creer que pudieran pasar. Normalmente observan desde lo alto y dominan con su vista amplísimas zonas, por lo que no es fácil acercárseles. Este proyecto es una iniciativa del Proyecto del Carmen, proyecto de empresas privadas y dueños del enorme rancho. También participan las áreas naturales protegidas de Maderas del Carmen y Ocampo. Buen ejemplo de colaboración para lograr un buen fin para la conservación. En el norte de Coahuila, entre la zona de Maderas del Carmen, el área de Ocampo, encontramos el lugar donde se podría desarrollar una iniciativa que realmente tuviera un impacto a nivel internacional. Estamos en el Proyecto del Carmen. Consiste en un proyecto de restauración y conservación de biodiversidad, en el cual llevamos más de 14 años trabajando en forma continua, y esto ha servido como iniciativa e inspiración para otras entidades, otras empresas que nos unen. Ciertamente hay una enorme diferencia entre unas montañas rocosas con borregos y marrones que sin ellos. Un buen estado de conservación favorece la presencia de otras especies igualmente majestuosas, como los venados del desierto, los venados bura, y un buen indicador de la salud de la población de buras son las crías, la esperanza para el futuro. Aquí hay varios ecosistemas típicos de la zona ecológica denominada desierto chihuahuense, como estos pastizales. Y los pastizales nativos también han recibido a otra especie que había desaparecido de este lugar, los berrendos, parte de otro proyecto de reintroducción del Carmen. Sin embargo, estos animales han prácticamente volado ante nuestra presencia y desaparecido en cuestión de segundos. Estas serranías con borregos y marrones están recobrando parte de su antiguo esplendor y es que estamos obligados a devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado. Ahí se los dejo de tarea. Música